Ok chicos, hace una hora acabo de postear lo que es la página oficial de Facebook de Identity 5 de que la colaboración con The Promised Never Done, el anime es el que está en emisión, cuya segunda temporada está en emisión y yo les recomiendo ver su primera temporada porque está bastante genial, tiene un drama bastante interesante y ya mucha gente seguro que la conocerá y otros tantos no, pero para las que no pues les recomiendo porque está bastante genial y sinceramente no hay pérdida, es un anime bastante chido en fin, hace una hora publicaron un anuncio de que el crossover ya iba a comenzar muy pronto y tenemos que tomar lo que es una especie de test de IQ, un test de IQ entre comillas del dueño de la mansión para escapar de las mentiras de ser enviado, de ser enviado como comida o algo por el ciudadano tipo esta es la premisa que tiene el argumento del anime, en fin, aquí como pueden ser viendo en la publicación hay un link para que puedan irse directamente a la página para que puedan tomar el test yo les voy a estar dejando un link abajito en la descripción del video y pues eso, nos vamos allá chicos, haciéndole clic ahí, nos lleva a esta página de aquí todo está en inglés lastimosamente, si le das el language oh, mira como son las músicas, eh esto aquí para fondo de miniaturas, ¿sabes? viene de maravilla, eh en fin, ya saben, como siempre y empezamos el test, eh está en inglés maldita, es un poco más complicado, eh cae, 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 cae que se activa toda la música, ¿sabes? dice que hay 15 opciones de respuesta, ¿no? en este test y tienes 30 segundos, ok chicos, después de cuantos intentos ya he conseguido hacer lo que es esto de aquí, este es es un poquito complicado, es decir, la verdad, algunas preguntas son bastante, este complicadas y no las puedo hacer a la primera a menos que seas un fucking genius, ¿no? este que pueda hacer toda matemáticas, este, mentalmente, pero si hacemos el test de nuevo sería así, miren esto de aquí es completamente imaginación, como tal va a ser el triángulo de aquí, ya que falta, aquí hay un círculo esto de aquí, lo del medio es el símbolo, ¿sabes? de Identity 5 y aquí faltaría un triángulo como tal, pero bueno, se lo ponemos ahí y ya está porque las otras, este, opciones no tienen sentido como tal, ¿sabes? te parecen dos tetas, ¿sabes? what the fuck, man en fin, coges este de aquí esto de aquí es simplemente ordenar sería A desde Magician, B desde Lavior esto de aquí es 8 esto de aquí lo está tratando de hacer este con letritas, ¿sabes? ahí en un cuadernito y es bastante complicado decir la verdad es más, ni siquiera lo conseguí resolver pero la respuesta es 8, así que lo haré más tarde y a ver qué tal, ¿no? porque en realidad este es simple pero poderoso, ¿sabes? no sé por qué a lo mejor me olvido de alguna fórmula, pero creo que hay una fórmula como tal que resuelve este tipo de problemas, ¿eh? en fin, ya está esta aquí no tiene tanto sentido, ¿eh? esta parte de aquí no tiene tanto sentido pero va a resultar ser esta figura de aquí, ¿sabes? intenté con esta de aquí pensando de que sería esta de aquí pero al final no fue así es más, puedo ver si esta de aquí también pero tampoco fue así, es esta de aquí sinceramente no sé por qué, no tengo ni idea esto aquí también, esta secuencia es bastante complicada como tal pero la respuesta es 16 esto aquí es completamente imaginación esto aquí nunca le veo el chiste, pero ya está y esto aquí es 17, ¿ok? es figura, vista isométrica como tal figura este de frente y figura desde la parte de abajo no, otro por cuatro, 16 17 y ya estaría, ¿no? esto aquí es extremos, ¿ok? 15, 10 19, 14 son 5 15, 10 5 11 6 5 8 con signo de interrelación sería 5 5 8 menos 5 3 ya estaría esto aquí es simplemente una ordenación de edades, ¿ok? sería 32 20 22 este es el lazo del cowboy, sería un pedazo, ¿no? lo, este lo enrollas y lo partes a la mitad, lo cortas del medio, tendrían 1, 2, 3, 4, 5 secciones cortadas, ¿no? esto aquí es tema de cuántas veces tienes que hacer algo, ¿no? para poder, este sacar algún objeto este de acá está bastante sencillo, ¿no? cuántas veces tienes que abrir lo que es el cofre para garantizarte al menos 2 del mismo ítem, ¿no? como tal serían 4 veces sencillo porque hay 3 cosas, ¿sabes? y la cuarta que te vaya a salir este te va a asegurar lo mismo ¿qué más? esto aquí es tema de probabilidades, ¿sabes? solamente que dejando lo que es las fracciones ahí encima sería 4 de 27 son preguntas un poco complicadas, en realidad no sé qué clase de escuela hará en China pero allá en China, ¿sabes? el nivel de matemática por lo que he podido ver aquí es bastante elevado o sea son preguntas que generalmente toman en exámenes de admisión, ¿sabes? como preguntas de razonamiento matemático esto aquí es mitad-mitad haciendo los cálculos con el dedo, ¿sabes? te puedes dar cuenta es muy sencillo, sale de 29 ok, esto aquí realmente tampoco lo entendí es una especie de código medio raro si alguien sabe más o menos cómo se resuelve esto de aquí que me lo diga, ya está pero yo sé que la respuesta es 0 esta de acá es bastante sencilla solamente combina estas dos figuras y esta parte del medio donde los tapa por aquí se toma como uno solamente no como una misma cara sería 1, 2, 3, 4 y 5 ¿no? ¿cuánto tengo la cara de abajo? ya estaría ¿cuántos lados te pregunté? y con esto ya estarían todas las preguntas, chicos me ha costado mi ratito decir verdad hay algunas cosas que no puedo resolver porque son bastante complicadas en fin, una vez que tenemos todo esto de aquí podemos incluso compartirlo si, nos piden compartirlo aquí compártelo con amigos, ¿sabes? y finalmente tenemos lo que es la opción más importante que sería regístrate para el crossover del evento le vamos a dar clic ahí nos pueden enviar a esta página de aquí como se pueden dar cuenta todo el idioma está en inglés en inglés, chino, coreano y japonés no hay español, chicos estimosamente, ¿sabes? no son como los de tu obvio, ¿sabes? que se toma la molestia de ponerlo en español y dice que si te registras, ¿sabes? un millón de registros te van a dar una esencia gratis dos millones otra esencia más gratis tres millones otra esencia más gratis hasta llegar a los cinco millones, ¿no? en las cuales tendríamos cinco esencias gratis, ¿no? simplemente por pre-registrarnos, chicos así que yo les recomiendo a todos ustedes que se vayan pre-registrando porque en realidad cada persona cuenta así se hace este de de Tangamandapia si vengas de Narnia va a contar también así que le damos aquí nada de Europa ¿cuál es mi ID? vamos a la parte donde están las dos personitas le damos clic ahí y vamos a la parte de Profile en la parte de Profile como se pueden dar cuenta ahí sale lo que es su ID en la parte del costo de su nombre ¿se dan cuenta? al costo de su nombre ahí sale su ID chequeamos, confirmamos demagonicia a veces aquí me sale le ponemos Bind ok ok demagonicia ya pre-registrado y los premios van a ser enviados a tu apartado de mail ¿no? en el juego y ya estaría chicos eso sería todo lo que tienen que hacer para el evento de The Promised Neverland la parte esta de la de Likutes realmente no es importante simplemente por si la querías hacer por si quieres demostrar que eres leche cremada con chocolate y en realidad no lo soy sabes por qué ha sido prueba y error como tal y pues eso lo más importante aquí es la pre-registrada chicos y lo iríamos dejando por aquí hasta el día de hoy ya cuando haya llegado a la un millón de registradas sabes te vas aquí la parte de mensajerías te vas a la parte de mail y aquí les va a salir lo que es las recompensas que van a ganar por la pre-registrada de The Promised Neverland en fin chicos creo que le iríamos dejando por aquí hasta el día de hoy ojalá que les haya gustado este vídeo y nos vemos hasta otro siguiente hasta la próxima bye bye chau 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 ¡Gracias!